...de que todas las actuaciones realizadas por un representado en su gestión, en la secretaría, en la niñez y en la adolescencia, se han ajustado a las normativas legales exigidas. Por lo que voy a poner justamente, cada circunstancia que llevará al tribunal a la convicción de que corresponde declarar a un representado absuelto de culpa y pena en este juicio. Y en primer lugar, esta defensa quiere aclarar y fijar con claridad que mi representado fue acusado por el tipo legal establecido en el artículo 192, inciso primero del Código Penal, con el 29. Es muy importante hacer esta salvedad, teniendo en consideración de que esta calificación fue la expresada y la consignada en el lado de la elevación a judicial y público, la cual fue objeto de este juicio, no se produjo ninguna advertencia del artículo 400, sin embargo, ahora acabo de escuchar que el Ministerio Público pretende atribuir a mi representado el inciso segundo del artículo 192 en total vulneración al principio de la defensa de que tenemos que saber justamente el artículo que se le está atribuyendo. Es muy importante hacer esta salvedad antes de iniciar mi alegato. ¿Por qué? Porque de la lectura de auto de elevación se desprende, concretamente dice, calificación José María Boluero Landi, dentro de lo previsto, artículo 192, inciso primero del Código Penal, presión de confianza, en concordancia con el 29, inciso primero del mismo cuerpo legal. Y esta defensa sobre este punto quiere hacer la siguiente salvedad. El fiscal, si bien en la parte de la medición está condenada, que este es un hecho muy relevante, un hecho sin precedentes, porque esa consideración ya no la tuvo en el momento de presentar la asusación y el fijar la calificación, siendo que ahora pretende, en violación a nuestro sistema normativo, establecer una calificación que puede causar un perjuicio muy grave a mi representado. Por eso que la calificación inicial prevé una pena de hasta 5 años y la calificación que ahora prevé en el Ministerio Público es de hasta 8 años en pena privativa de libertad. Entonces, haciendo esta breve salvedad, paso a responder lo que hace a la defensa a mi representado. En el transcurso del presente juicio, el tribunal pudo observar justamente todas las pruebas que fueron producidas, a través de las cuales quedó acreditado que efectivamente el señor José María Boluero Landi fue designado por decreto del Poder Ejecutivo el 28 de julio del año 2012 como ministro de la Secretaría de la UNED, cargo que ocupó hasta el mes de octubre del año 2013, concretamente hasta el 4 de octubre del año 2013. El 12 de diciembre del año 2012, por la resolución 1174, el señor José Borubel autorizó a la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones, a la UOC, a iniciar el procedimiento de llamado a la licitación de la modalidad subasta a la vaca para la adquisición de alimentos. Y con este acto administrativo firmado y representado por mi representado, se inició el proceso de llamado a licitación de los insumos alimenticios que hoy justamente estamos debatiendo. Es preciso sobre este punto aclarar que la señora Nelly Cano ostentaba el cargo de directora de la UOC en este periodo en particular. El Ministerio Público sostiene que mi representado, en su calidad limito, la Secretaría de la Niñez, incumplió con su deber de garante en perjuicio del patrimonio del Estado en relación a esta licitación en particular. Y, en primer lugar, es necesario hacer un análisis del proceso de llamado para que el tribunal justamente pueda observar que este proceso de llamado, de licitación, adjudicación y posterior ejecución fue realizado, si fue o no, realizado a la luz de los que prescribe la Ley 2051, que es la Ley de Contrataciones Públicas. Este llamado fue realizado conforme a la ley administrativa que regula el procedimiento bajo la modalidad cubasta a la baja electrónica. Y una cuestión muy puntual y muy importante que debe quedar fijado es que para que se empiece a hacer el llamado ya con el empleo de bases y condiciones debe estar fijado el precio referencial de los productos que son objeto del llamado. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque el precio referencial estaba ya fijado y fue fijado por la UOC y es justamente el órgano encargado de cada institución de fijar este precio referencial. Y corta en el anexo del acta del Comité de Evaluación la lista de precios referenciales sobre los cuales debe recibir su labor el análisis de las ofertas, al realizar el análisis de las ofertas del Comité de Evaluación. Y ese precio referencial debe ser producto a su vez de la aplicación del artículo 15 de la ley 2051. Entonces me permito justamente leer el artículo 15 la parte que me parece relevante. Y el artículo 15 dice... Entonces, el artículo 15 de la ley 2051 refiere en relación a la estimación. de los costos, que en la estimación del costo se debe considerar, dice, todas las formas de erogaciones, incluyendo costo principal, mantenimiento, refacciones, insumos, costos financieros, derechos de prima o cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. Y justamente el proceso de definición de precio referencial fue discutido en varios puntos del presente debate. Tenemos un acorde dado por el perito de Gasperi y también el perito del Ministerio Público, Emilio Fernández, quienes aclararon que la definición del precio referencial se puede hacer de diversas formas, como también se puede utilizar justamente los precios del mercado. Pero siempre a este precio del mercado se debe aplicar lo que estipula el artículo 15 de la 2051, es decir, sumarle todas esas erogaciones que podría causar, que podría ocasionar justamente la adquisición de ese producto. La misma Nelly Cano, al defender ante el tribunal, dijo que para fijar el precio referencial se tuvo en cuenta en las licitaciones anteriores. Eso dijo Nelly Cano en su declaración aquí ante el tribunal. Entonces, ¿por qué vamos a criminalizar la cuantificación del precio referencial cuando en el contexto de esta licitación se utilizó el precio referencial de una licitación anterior? En ningún momento fue tirada o catalogada de irregular. Eso es el primer error del Ministerio Público. El informe del perito María Magdalena, que el tribunal podrá observar, María Magdalena Soto, en el topo 44, dice que su conclusión del supuesto perjuicio fue efectuado como producto de una comparación con precios de la Cámara de Supermercados. Y este punto es relevante porque concluir que un perjuicio surgió de la mera comparación hecha con precios del mercado netamente y sin haberse considerado los proyectos del artículo 15 es evidentemente erróneo y un arbitrario. Lo mismo ocurre con la pericia de Emilio Fernández, porque de la lectura de esta pericia, y tal cual el licenciado Emilio explicó aquí ante el tribunal, él al ser preguntado si él consideró el anexo de precios referenciales, el anexo de precios referenciales, dijo que no, que él solamente para concluir en su pericia consideró el acta de evaluación. Eso es una cuestión muy importante. Una pericia correcta sería aquella que haya evaluado justamente la diferencia considerando estas distintas erogaciones del artículo 15 de la ley 2051, situación que no se dio en la presente causa. Los informes de Estado de Contraloría también comparan la diferencia de los precios comparando los montos de la capacidad. Es más, dice claramente el informe que realizó la comparación teniendo como base los precios ofertados en la página web del supermercado Stock, decía el informe. Además, todo el pliego de bases y condiciones al llamado fue informado a la DNCP. Esto también es una cuestión muy, muy relevante. Tal es así que por la modalidad de subasta a la vaca, el llamado necesariamente lo hace la DNCP y todas estas informaciones, como ser la aplicación del precio preferencial, no fue cuestionada a la DNCP. Quedó también adjudicado que los oferentes que quedaron fuera de la licitación fueron por diversos otros motivos, como por ejemplo no contar ellos con capacidad financiera, legal o logística, que son otros factores que se deben tener en cuenta para adjudicar una licitación a un oferente. ¿Y eso por qué? Porque el menor precio, quedó claro también, que si bien es el primer filtro para adjudicar una licitación, si el menor precio a su vez no reúne los presupuestos de logística, presupuestos financieros, presupuestos legales, se debería o se debe continuar el análisis hasta que una empresa cumpla con todos los presupuestos. Y tal es así que la empresa Granos y Aceite y Convene se fueron las adjudicadas por reunir estas formalidades que prescribe la ley 2051. Es más, esta adjudicación fue inmunada a través de mecanismos de derechos administrativos que se conocen como protestas ante la DNCP y la DNCP estudió estas protestas y a través de la resolución 131 del año 2013 rechazó las protestas planteadas por los oferentes que no habían sido adjudicados en este llamado. Otra cuestión relevante es el racuste que se realizó como consecuencia del tope presupuestario comunicado por el Ministerio de Hacienda. Y el presente llamado fue realizado con la aclaración que el presupuesto de 29.000 millones era promisorio, conforme consta en el acta del Comité de Evaluación. Y el artículo 14 de la ley 2051, que es muy clara, me permito también leer esta parte que dice disponibilidad presupuestaria no podrá comprometerse pago alguno que no se encuentre expresamente previsto en el presupuesto. Efectivamente, como consecuencia del tope presupuestario, que depende de la disponibilidad que a su vez comunica el Ministerio de Hacienda, cada entidad pública debe ajustar sus gastos a esa disponibilidad, mal podría enredudarse de una entidad por un presupuesto que no tiene. Ahí sí se estaría causando un agravio al Estado. Tenemos que el tope presupuestario, primero, de 16.000 millones, por lo que el tope presupuestario fue de 16.000 millones. Y justamente como consecuencia de este tope presupuestario de 16.000 millones, se produjo justamente, se produjo esta disminución, este racuste y la obligación al Estado por ese mundo. Esta consta fue realizada por el órgano técnico, la UOC, que a su vez fue amparado en la circular número 3, que es que habilita justamente y que permite esta práctica. Estas situaciones revelan que el proceso de adjudicación también se ha ajustado al escrito derecho. Es más, hasta fue indignada y rechazada las protestas, como he mencionado. Tenemos que a partir de la adjudicación debe considerarse, ya todo el proceso que se refiere a la ejecución, como responsable a la empresa granos y aceites, porque cualquier incumplimiento en el proceso de ejecución va a volver a ser imputada a mi representado, quien no le tuvo ni siquiera participar en ese proceso, porque mi representado tuvo solamente tres meses del proceso de ejecución. Es importante destacar, en principio también destacar, que un requisito indispensable para la adjudicación de una empresa en un proceso licitatorio es que esta empresa cuente con las pólizas legales requeridas. La póliza de mantenimiento del precio y la póliza de ejecuentimiento. Efectivamente, la empresa adjudicada contaba con estas pólizas, justamente por eso se produjo el proceso sin ninguna irregularidad. Y por lo que el proceso de licitación en donde intervino mi representado contaba con las garantías exigidas por la ley. Y en el proceso de licitación y adjudicación mi representado actuó en base a los informes del comité evaluador que a su vez estuvo respaldado por el dictamen y el informe y el listo bueno de la directora de la OCE, que era la señora Nérica. Sobre este punto es necesario resaltar lo que prevé el artículo 28 de la ley 2051. Y dice, adjudicaciones, con base en el informe de evaluación, la convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas vinculadas en los pliegos de bases de condiciones. Y en este contexto de los hechos ocurridos es muy importante dividir el análisis de la causa en dos momentos bien concretos. El periodo, el momento de adjudicación y el momento de ejecución. Y esto se refiere a que la fiscalía le atribuye a la señora, y esto se refiere justamente porque en este contexto el periodo de adjudicación y por otro lado la ejecución. Claramente el periodo de ejecución estuvo como responsable la empresa ganadora de esta licitación que fue a mi aceite, representada por la señora Nérica. Y esto se refleja justamente porque la misma fiscalía atribuyó a la señora Nancy Godoy dos hechos punibles. A Nancy Godoy la fiscalía le atribuyó lesión de confianza y le atribuyó también el tipo penal de estafa. ¿El tipo penal de estafa por qué? Porque por la porción de hechos que Nancy Godoy, por su intervención en el proceso de ejecución, que Nancy Godoy justamente le había dicho a la Secretaría de la Niñez, me comprometo a entregar tal cantidad como consecuencia de esta declaración sobre hechos falsos a la Secretaría de la Niñez. Asumió el compromiso, firmó el contrato, pero no se produjo el resultado, no se produjo justamente la contraprestación. Por lo cual justamente la fiscalía le atribuyó a la representante de granos y aceites dos tipos legales. Pero el incumplimiento de la empresa granos y aceites no puede ser atribuido ni representado, puesto que su intervención en el proceso de ejecución, tal como ya referí, solamente le pudo participar por tres meses más. Es más, las autoridades nuevas llegaron, o sea, me pregunto por qué no tenemos ningún informe, si se ejecutaron las pólizas, qué pasó con las pólizas. Y el Ministerio Público en su alegato dijo que esa es una cuestión no es relevante y que debería ser objeto de otro debate, de otro juicio. Pero para mí el tema de la ejecución de las pólizas es algo sumamente importante, que debería haber sido una información para ir a colación en este juicio real y público. ¿Por qué? Porque la parte de que por qué se haya o no ejecutado la póliza ya no le compete a mi representado porque él lo tuvo más presente en ese periodo de funciones, vamos a decirlo así. También así que en su declaración el señor Marcos, Marcos también Cárdenas, quien fue funcionario de la Secretaría de la Niñez en el periodo donde mi representado fue ministro y también en los sucesivos periodos de otras autoridades. Marcos dijo que le preguntó al ministro que vino después, José Asunción Flores, si vamos a ejecutar el contrato, ¿por qué no se rescindieron los contratos? Se le preguntó. Y Marcos, Cárdenas dijo que José Asunción Flores le dijo que estaba todo bien, que no había necesidad de rescindir el contrato. También el señor Cárdenas aclaró que luego del periodo de José Boruel, Rolandi, pasaron 12 meses más de ejecución del contrato en donde todo ese proceso de control estuvo efectivamente a cargo de las autoridades subsiguientes. Y otra cuestión que se debe aclarar es la elaboración también de las adendas al contrato principal. Con respecto a la elaboración de las adendas, es una práctica totalmente permitida y no existe un límite legal en la niada de adendas. Justamente uno de los peritos dijo que pueden haber hasta 50 adendas y con respecto a eso la ley no dice nada. Tal es decir que la administración que sucedió a José Boruel dictó adendas con relación a la licitación. La siguiente administración que sucedió a los representados también dictó otras adendas con relación a la misma licitación que hoy se le está cuestionando a los representados. Es decir, no se puede pretender de revestir de un carácter ilegal a la emisión de adendas cuando su emisión y hasta su cantidad está totalmente permitido. Entonces sobre esta base me permito ahora hacer un análisis de los elementos constitutivos del tipo penal de lesión de confianza a través del cual el tribunal justamente podrá ver por qué no puede ser condenado ni representado. Al hacer un análisis de la lesión de confianza tenemos que en primer lugar se debe dar el presupuesto la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva tenemos en primer lugar la existencia de un patrimonio ajeno. Este elemento patrimonio ajeno se da porque efectivamente estamos debatiendo en relación a un patrimonio de Estado que fuera asignado a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Ahora bien, el segundo elemento es donde yo cuestiono y donde aquí sobre este punto esta defensa sostiene que no se va a poder superar el análisis de su función. ¿Cuál es la existencia del resultado típico perjuicio patrimonial? En primer lugar, es necesario destacar que tanto la acusación como la autodenervación al juicio, oral y público, dicen en la descripción del relato fáctico, y voy a leer lo que dice, dice, se procedió sin ningún criterio a reducir las cantidades de alimentos en los lotes 3, 6, 9 y 12, con los cuales se produjo un perjuicio de 3.010.768.440. Al dorso de la acusación dice, el perjuicio valorado en 3.010.768.440 por insumos no recibidos se evidencia en la ejecución del contrato. Aquí es muy importante esta fijación, ¿por qué? Porque justamente la acusación confunde dos etapas bien concretas y diferentes del contrato, y configura el perjuicio de 3.010.000.000 por la reducción de la cantidad de los lotes y por no recibir los insumos de procesos de ejecución. Y estos extractos, yo lo quité del propio escrito de acusación que se corresponde a la autodenervación al juicio del público, que, consecuentemente, es el objeto de este debate y del cual no se puede apartar el tribunal para igualmente editar una sentencia válida. Y es importante ubicarnos justamente en el proceso de adjudicación no puede existir un perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque ese reajuste de los productos se realizó justamente en base a la disponibilidad del presupuesto que fue comunicada por el Ministerio de Hacienda en base a la ley del presupuesto. Y un grave error de la acusación fiscal que se trasladó a autos de elevación al juicio del público fue la consignación del perjuicio de 3.010.000.000 bajo dos situaciones que son andagónicas. El único monto que menciona como perjuicio patrimonial la acusación consideró como parte del perjuicio, que ocasionó un granos y aceites y por ello justamente aceptó la extinción de la acción al iniciarse este juicio. Otro punto importante para resaltar es la pericia del licenciado Emilio Fernández, en donde él concluye de la lectura integral de su pericia, en la parte conclusiva, la última página dice, el primer perjuicio es porque se adjudicó productos que sobrepasaron la disponibilidad presupuestaria, que lo cuantificó en 3.010.678.440, que coincide con el perjuicio estipulado en la acusación. No obstante, el perito dice, el segundo perjuicio es de 4.247 millones de parte de la proveedora granos de aceite por el incumplimiento del contrato, y él habla de un perjuicio total de 7.257 millones. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la fiscalía no hizo esa diferenciación en su acusación de dos fomentos y de dos perjuicios totalmente diferentes? No, el Ministerio Público solamente constató y consignó el perjuicio 3.010 millones, que a su vez estipuló como originarios de dos momentos que son totalmente incompatibles como ya lo he referido. Aquí surge una gran inconsistencia de la tesis acusatoria si efectivamente el perjuicio de granos y aceites fue 4.247 millones, como refiere la conclusión de la pericia del Ministerio Público, ¿por qué la fiscalía no accedió a la extinción de la acción por reparación del daño si la señora Nancy Godoy en representación de granos y aceites solamente resarció el daño por 3.000 y pico millones? Esa es la primera porque la miente. Obviamente aquí la fiscalía reconoce que el monto del perjuicio es 3.000 millones y pico, justamente por eso accedió a la extinción de la acción cuando Nancy repara ese monto en particular. Y esto está claro, porque la conclusión íntegra del perito Fernández no se plasmó en la acusación, doctores, al incriminar estos dos perjuicios. Y desde la lectura íntegra de la acusación y de la autoelevación tenemos que el perjuicio es de 3.000, 10 millones. Y con todo el respeto y el aprecio que le tengo al señor agente fiscal, me hubiese gustado también que se proyecte con Powerpoint una explicación bien clara del perjuicio patrimonial y eso no pasó. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque no se precisó como debe haberse precisado. En virtud del principio de congruencia que se debe dar justamente entre la acusación, el autoelevación y la sentencia, es imposible considerar la existencia de un perjuicio patrimonial diferente a la del objeto del juicio, como ahora en su alegato ni que el fichado pretende a esa atribución. Gracias.